Abril 23. Llamados a profetizar. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Jeremías 23, 21. Lectura adicional recomendada. 2 Timoteo 4, 1 al 8. Eso es lo que Jeremías parece estar diciendo aquí. Ahora vemos la razón de que afirme que los profetas corrían, pero no fueron enviados, que profetizaban, pero no habían recibido mandato alguno de Dios. Este pasaje enseña específicamente que nadie merece ser escuchado a menos que sea un verdadero ministro de Dios. Hacen falta dos cosas para demostrar eso. Un llamamiento divino y fidelidad e integridad. Podemos rechazar, pues, con tranquilidad a todo el que se postule a sí mismo, con la pretensión de ser un profeta, ya que sólo Dios puede reivindicar el derecho a ser escuchado. A un profeta no le basta un simple llamamiento sin más. Quien ha sido llamado también debe esforzarse y profetizar fielmente las palabras de Dios. Ambas cosas se mencionan aquí, puesto que Jeremías afirma que los profetas corrían aún cuando no habían sido llamados y que profetizaban, aún cuando carecían del mandato de Dios. Aquí se repite la misma idea en dos frases distintas en el hebreo. Sin embargo, la expresión más enfática se halla en la segunda, dado que enviar remite a un llamamiento y mandar hace referencia al desempeño de la función. Dios, en primer lugar, elige a sus profetas y les encomienda la tarea de enseñar. Luego les ordena lo que deben decir, dictándoles, por así decirlo, su mensaje. Así, el profeta no puede declarar nada de su propia autoría, sino que debe limitarse a ser un heraldo del mensaje de Dios. Meditación ¿Cómo podemos saber si alguien es un verdadero profeta al oírle hablar en nombre de Dios? Jeremías afirma que podemos determinar si un profeta es verdadero si ha recibido el llamamiento de Dios y pronuncia exclusivamente la palabra de Dios de manera fiel e íntegra. Piensa en eso la próxima vez que escuches a alguien cuya reputación parezca más importante que el mensaje de la palabra de Dios. Y, más importante aún, ora por los dirigentes de tu iglesia a diario, para que sean simples heraldos del mensaje de Dios. Abril 23 Como hijo de Dios, no hay un solo momento en el que estés fuera de su cuidado ni tampoco un instante en el que no sea objeto de su amor. La pregunta no es, ¿cuida Dios de mí? La Biblia dice que sí, una y otra vez. Nos dice que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos se inclinan a sus oraciones. Salmo 34 15 Nos dice que está con nosotros a donde sea que vayamos. Jéresis 28 15 La Biblia nos anima a llevarle toda nuestra ansiedad debido a que Él cuida de nosotros. 1 Pedro 5 7 Nos dice que nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13 5 El mensaje es claro y consistente. Dios tiene cuidado de los suyos. Si eres un hijo de Dios, nunca estás fuera de errada de su cuidado constante. La Biblia también afirma constantemente que su amor no cambia. Su amor es eterno. Desde la repetición en cada versículo del Salmo 136, su gran amor perdura para siempre. Hasta la declaración de Pablo en Romanos 8 de que nada nos puede separar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 39 El mensaje es indubitable. Dios jamás apartará el amor que ha derramado sobre nosotros. Si eres hijo de Dios, estás desperdiciando tu tiempo y energía preguntándote si Dios te ama. No estás invirtiendo bien tu tiempo si estás tratando de desempacar varios momentos de tu vida para evaluar si en realidad muestran el amor de Dios. No es sabio comparar tu vida con la de otro, preguntándote a quién ama más Dios de acuerdo a la evidencia. Es tentador hacer todas estas cosas, particularmente cuando la vida es dura, cuando dificultades impredecibles han tocado tu puerta, pero cuestionar el amor de Dios nunca lleva a nada bueno. Cuando seas tentado a hacerlo, necesitas correr a su palabra para encontrar seguridad y paz. Nunca encontrarás paz personal al tratar de resolver los misterios de tu vida. La Biblia te fue dada para que tengas paz en esos momentos en que es difícil descifrar lo que Dios está haciendo. Pero, algo más debe ser dicho, si la gran pregunta no es si Dios nos cuida, entonces quizás la verdadera pregunta, la que es más práctica para todos nosotros, es ¿reconoceré el cuidado de Dios cuando venga a mí? Quizás el problema es nuestra definición y expectativa sobre el cuidado de Dios. Verás, el cuidado de Dios viene en una variedad de presentaciones. Su cuidado no siempre es una bebida refrescante ni una almohada suave. El cuidado de Dios no siempre nos aparta del peligro. Hay muchas ocasiones en la vida en que la misma cosa que los hace cuestionar el cuidado de Dios es precisamente parte de su cuidado. Él sabe que los problemas revelarán nuestros corazones y mostrarán su gloria. Generalmente, los problemas son herramientas del cuidado de aquel que sabe lo que necesitamos. Él tiene cuidado. Por tanto, asegúrate de que tu definición de su cuidado no sea tan estrecha. Para profundizar ese alentado Salmo 8.